¿Qué es el candidato de la alcaldía de Quito? Su experiencia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, diputado por Pichincha, alcalde de San Francisco de Quito por dos periodos consecutivos, asambleísta, candidato a Policía Democrática, listas 12. ¿Qué propone? Pues retomar el manejo total de la seguridad de la ciudad. Es una de las propuestas de campaña del general Paco Moncayo, quien por tercera vez quiere llevar las riendas del cabildo quiteño. Vamos. Como buen militar en la oficina del general Paco Moncayo no puede faltar recuerdos de cuando cruzó la vida militar. Hoy quiere volver a uniformarse. Nuevamente, pero para ya dirigir a la ciudad de Quito. El uniforme de alcalde, que es tan exigente como el otro, ¿no? Hace falta, hace falta. Ponerse el uniforme en el sentido de tomar el reto. ¿En serio? En serio. Moncayo tuvo la oportunidad de ser alcalde en dos periodos consecutivos y esa sería su mejor arma para enfrentar los problemas que aqueja la capital de los ecuatorianos. Porque Quito necesita con urgencia alguien que sepa manejar la ciudad, alguien con experiencia, alguien que ya haya tenido éxito en la gestión de la ciudad. No estamos, y hoy menos que nunca, para experimentar. Limpieza casa adentro será la primera estrategia que aplicará desde llegar a ser nuevamente alcalde. No puede ser que sea feudalizado la municipalidad, que haya un consejo que ha perdido todo prestigio, consejales con grillete, una burocracia pesada, tramitología imposible. Entonces, lo primero, la reforma institucional para tener un municipio ágil, eficiente. A Moncayo, al parecer, no le temblará la mano para enfrentar la delincuencia. Nosotros pagamos una tasa de seguridad, nosotros equipábamos a la policía con las UPCs, unidades de policía comunitaria, con camionetas, con motos, con logística. El gobierno central devolvió todo al municipio con soberbia, vea cómo está ahora la ciudad. El déficit económico municipal sabe cómo enfrentarlo. La buena noticia es que tanto en el BID, en la CAF, en el Banco Mundial, yo he hablado con los dirigentes, hay recursos suficientes, yo diría hasta abundantes, para proyectos APP, alianzas público-privadas, para concesiones, para proyectos realizados desde la empresa privada, en colaboración con la empresa pública. El verde olívalo cambiará por el naranja de la izquierda democrática, que auspicia su candidatura, informó Héctor Romero. Bueno, y es tiempo de ir en cambio al candidato a la Prefectura de Guayas. Su nombre, Carlos Luis Morales, su edad 53 años, profesión licenciado en Comunicación Social, experiencia, estudiolista, presentador de noticias de televisión, candidato por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, listas 6. ¿Qué propone Carlos Luis Morales? Eso tiene que llegar a ser, pues, parte del Consejo de Guayas, pondrá en marcha proyectos serios, objetivos eficientes, un modelo de gestión, como se maneja la ciudad de Guayaquil. Veamos los detalles. Veinte años dedicados al deporte y al periodismo, hoy desea incursionar del todo en la política, bajo el lema disciplina, moral y honestidad. Él es Carlos Luis Morales, quien aspira a ocupar el Consejo Provincial de Guayas, en estas elecciones seccionales. Sostiene que conoce la realidad guayacense. Estamos preparados, como en su momento nos preparamos, para estas dos profesiones que te acabo de decir que las viví intensamente. Debuté a los 17 años y todo el mundo lo sabe, a los 20 años fui capitán y no dejé de ser capitán casi hasta cuando me retiré de Barcelona y me fui de Barcelona casi a los 31 años. El político que quiere servir, sirve, el que quiere cumplir, cumple. Nosotros estamos tratando de seguir un modelo de gestión, con objetivos claros, con proyectos totalmente sinceros. El candidato manifiesta que hará una administración provincial donde se solucionen los problemas de los campesinos, agricultores, ganaderos, a sus maestros y estudiantes. En sí, un fortalecimiento que se merecen los habitantes del Guayas. Un buen departamento de proyectos de la prefectura. No se les puede decir a nuestros agricultores que a ellos hagan los proyectos. Ellos nacieron para amar la tierra. Es la prefectura que tiene que encargarse de los proyectos. Asistencia técnica, una buena política de comercialización bajo un esquema asociativo, corporativo y una marca Guayas que la vamos a imponer. Morales confía que en su administración se hará una réplica de lo bueno que se ha hecho en la ciudad de Guayaquil. Tecnología, que los chicos se sientan de los cantones. ¿Cuál es la diferencia, Carlos Julio, de un chico de Guayaquil con el chico de Juján, de Isidua Llora, de Lomas, de Balao? Ninguna. Tenemos que ponerlos a la altura como está un chico de Guayaquil. Table para nuestros bachilleres. Internet gratis sin cable. Nosotros libros gratuitos, becas de amparo, internet, emprendimiento, para que ellos puedan emprender en lo que necesiten. En esta época de campaña, Carlos Luis Morales se reúne antes de salir a caminar con su equipo de trabajo. Un grupo de jóvenes quienes escogen los sitios que el candidato visitará e incluso las entrevistas que realiza en medios de comunicación. Aquí se afina el trabajo para entregarse las propuestas a los ciudadanos y obtener así un voto. Informó Carlos Julio Gurumendi.